Desde Masesa especifican que son dos obras las que están puestas en marcha actualmente en la zona. Una de ellas, las del colector del margen derecha. El colector que va a recoger las aguas de parte de Alcalá, entre ellas la nueva área de expansión de los cercadillos, va a reforzar la capacidad de transporte y va a reducir el número de alivios que hacemos al río Guadaira. Este colector pasa a ser parte del plan de Masesa de refuerzo de infraestructura y nos estamos volcando en la ribera del Guadaira, esta joya natural que tiene la ciudad y que Masesa tiene que contribuir a su protección como no puede ser de otra manera. El segundo proyecto... Son una serie de trampas para toallitas, llamémosle así, que vamos a colocar en los aliviaderos existentes. Esos sistemas van a retener las toallitas, que es un problema mundial que tenemos en este planeta hoy día y contra el que tenemos que luchar todos juntos. Por ello, adelanta Mauriño, Masesa y Ayuntamiento tiene previsto lanzar una campaña de concienciación. Encaminada a educar a la población a que ese residuo no debe tirarse a los inodoros, para que nunca llegue al río. No obstante, como esa labor de educación es una labor lenta, pues vamos a realizar estas trampas para toallitas para intentar evitar que lleguen al cauce. Estas obras afectarán al tráfico en las inmediaciones del Puente Romano hasta mediados del mes de noviembre. Intentaremos reducir un poquito el plazo, pero eso va a ser la afección principal, que es la que tenéis ahora mismo en el tráfico. No es demasiada, el tráfico no tiene demasiados atascos, pero esa va a ser la mayor molestia. A posteriori, solamente va a quedar afectado parte del carril derecho de subida, en la calle San Francisco, y ahí estaremos trabajando ya en el acerado. O sea, que los ciudadanos no van a haber afectado su subida mucho más. Estos proyectos cumplen tres objetivos, según señala la alcaldesa. Por un lado, el objetivo que marcamos para mejorar nuestra ribera, para mejorar todo este entorno, y ese objetivo es prioritario y es claro, y también otros dos objetivos que ahora él nos detallará. Por un lado, mejorar el saneamiento, el abastecimiento en todas las redes de Masesa, en Alcalá de Guadaira, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en un servicio que, como entenderéis, es fundamental. El agua es básico y fundamental que las redes estén cada vez mejor, por tanto, agradecemos tanto la inversión constante que Masesa hace en nuestro municipio. Nuevo objetivo, porque señala la alcaldesa, cubre una necesidad en una zona que ahora mismo está en expansión, como Nueva Alcalá, Cercadillos o Tren de los Panaderos. Y por último, como decía en tercer lugar, porque la propia orografía de Alcalá hace que sea una complicación, una necesidad seguir invirtiendo constantemente en que la protección, como sabemos, para las lluvias que cada vez, por desgracia, con el cambio climático son más torrenciales y nos traen más problemas, pues Masesa esté siempre codo a codo con el ayuntamiento, pensando en qué mejorar, qué aportar y qué sumar. Para evitar problemas por las lluvias torrenciales. Tenemos muy claro que un monumento natural que está en pleno casco urbano en el área metropolitana de Sevilla es algo inigualable, que no lo hay en ningún otro sitio y, por tanto, tenemos que presumir de lo que tenemos y tenemos que invertir más aún para que cada día, como digo, esté más bonito.